El Caja Laboral Vasconian se ha colocado líder de la clasificación tras arrollar ayer al Meridiano Alicante por 92-47. En un encuentro que solo tuvo historia durante el primer periodo, los jugadores vasconistas pudieron reivindicarse uno a uno con canastas de todos los colores. Dushku Ivanovic terminó satisfecho, aunque fiel a su estilo, declaró que todavía falta mucho. A pesar de esta enorme diferencia de puntos, tengo que decir que hemos hecho algunas cosas bien, pero todavía nos falta mucho. Nos falta como ataque, tanto en defensa. Pero bueno, siempre es mejor comenzar con victoria. El jugador más destacado del encuentro fue Stanko Barak. El pivote terminó con 17 puntos, 10 de ellos conseguidos en el primer cuarto, único periodo en el que realmente hubo partido. Bueno, es un jugador, como dije otro día, es un jugador que para nosotros tiene que ser un jugador importante y tiene que darnos esto, juego interior, seguridad en defensa, en juego interior y seguridad en ataque. Hoy ha salido bien, pero seguro que va a tener todavía algunos partidos bien, otros mal, pero hay que creer en él. Mirza Teletovic fue el segundo máximo anotador con 15 puntos. El pivote estuvo muy bien cerca del aro, pero en triples firmó un pobre 1 de 4. Bueno, yo no sé qué queréis. Queréis todo el rato que meto triples, cuando meto triples, digáis que no meto triples, cuando meto dentro, que no es vale. Bueno, no entiendo qué queréis. Esto es, la lectura es que hoy has podido ayudar en todas las cohetas, ¿no? Eso es, una cosa que hay que perder, hay que perder lugar dentro o como fuera. Unos días va a meter de fuera, otro día dentro. Bueno, hay que saber hacer muchas cosas para ser un jugador completo de balancesa. En cuanto a los nuevos, David Logan gustó como base. Haislip anotó dos triples, Pietrus demostró que es todo un luchador y Bielica, aunque si no lo tarde a la fiesta, dejó abrir los detalles de clase en el último cuarto. Buena predisposición para hacer cosas bien. Ahora no les salió bien o sí, en este momento no es importante. Será más importante más adelante. Pero ahora es esta predisposición que quieren entrar rápido en dinámica de equipo. En la segunda jornada de Liga, el Caja Laboral tendrá un rival mucho más difícil. Los vasconistas visitarán el sábado el Martín Carpena para vérselas con el Unicaja.